Recuerdo todos los momentos que compartí No puedo sacar de mi mente lo que vivimos Recuerdo tus besos, abrazos y tus caricias No puedo olvidar tu mirada y tu sonrisa No puedo, no te puedo olvidar Este amor que me hizo vibrar No puedo, no te puedo olvidar Este amor que me hizo soñar No, 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 yeah Oh, 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 oh No, 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 no puedo ese amor olvidar Contigo aprendí a valorar lo que es más importante Disfrutar de la vida cada momento, cada instante Gracias por esos ratitos que me hiciste reír Tus palabras, tus detalles me hicieron feliz No puedo, no te puedo olvidar Ese amor que me hizo vibrar No puedo, no te puedo olvidar Ese amor que me hizo soñar No puedo, no te puedo olvidar Ese amor que me hizo vibrar No puedo, no te puedo olvidar Ese amor que me hizo vibrar No puedo, no te puedo olvidar Ese amor que me hizo soñar No, no, no puedo, no te puedo olvidar Ese amor que me hizo vibrar Recuerdo todos los momentos que compartimos No puedo, no te puedo olvidar No puedo olvidar tu mirada Y tu sonrisa No puedo, no te puedo olvidar